Este lunes fue presentado Renato Ibarra como nuevo jugador del cuadro de Liga Deportiva Universitaria. Llega con muchas ganas de triunfar después de 11 años y medio fuera de territorio ecuatoriano y con una enorme oportunidad para que Liga Deportiva Universitaria le dé la vitrina y él exponer su calidad quizás para volver a la selección nacional, por ejemplo. ¿Cuáles serán los sueños de Renato Ibarra? Por ahora, parte de lo que dijo en su conferencia de prensa este lunes en Quito. Tengo todavía mucha calidad para aportarle al equipo de Liga. Estoy muy feliz. Voy a trabajar mucho para poder alcanzar mi máximo nivel y poder ofrecerle muchísimo a Liga. Vengo a Liga por un año con opción a compra. Espero poder tener un año maravilloso, lleno de éxitos y bendiciones. Mi posición natural es de extremo por derecha. Si bien también puedo jugar extremo por izquierda, siempre he tenido la oportunidad de moverme por todo el frente de ataque y pues de lateral derecho he tenido muy poca oportunidad. Así que mi posición natural es extremo por derecha. He visto las contrataciones que ha hecho Liga. Creo que la dirigencia ha hecho un gran esfuerzo. Estoy muy contento de venir a este grupo. Sé la calidad de personas que hay, la calidad de jugadores y creo que en la parte ofensiva, en todas las líneas, creo que estamos totalmente muy preparados para poder darle muchas alegrías y buen fútbol a la afición.